siempre que hago mis tops dentro existe un vídeo que sobresale del resto en esta oportunidad aquel vídeo es la historia de un trabajador que no tan sólo vio sino que captó con su cámara lo que él cree es un colega fallecido un impresionante metraje que acompañado a los demás que estás por ver de seguro harán que esta noche la seguridad que sientes estando en tu hogar disminuye en la oscuridad porque soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos la extraña presencia del bar 5 metrajes aterradores gran parte de los vídeos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia si conoces o posees vídeos similares que te gustaría que viera no dudes en escribirme al correo que ahora ves en pantalla o como mensaje directo mi facebook oficial y si te gusta mi contenido no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones sin más comencemos número 5 ya no es novedad el fenómeno que se está viviendo en diversas cuentas de tik tok ya prácticamente lo que más abunda en mi correo son ese tipo de vídeos algunos están derechamente montados otros dan que pensar y un claro ejemplo de esto ya es en el siguiente registro míralo tú mismo y forma tu propia opinión la dueña de este vídeo afirma que escuchó un angustiante ladrido de una de sus mascotas encontrándose con el extraño comportamiento de una de ellas si te fijas es como si la perrita fuera jalada por una extraña fuerza que la mantiene sujeta la expresión de la perrita claramente refleja el agobiante momento que vivió que habrá sido lo que le ocurrió crees que este vídeo es un montaje dime qué es lo que crees en la caja de comentarios número 4 si de anécdotas paranormales se trata aquellas personas que trabajan de noche tienen mucho que decir sobre todo si trabajan en viejos lugares donde trágicos hechos acontecieron la persona que me escribió la historia que estás por conocer fue testigo de primera fuente de algo sumamente aterrador de algo increíble con una evidencia sumamente interesante verás mientras estaba en su turno nocturno en una vieja bodega de azúcar nuestro suscriptor comenzó a notar un extraño bulto que destacaba en la zona superior de una gran cantidad de bolsas de azúcar pensando que era simplemente un animal sacó su cámara para registrar el momento hasta el día de hoy lo que estaría a punto de atestiguar no ha logrado salir de su mente por suerte otro compañero de trabajo pudo compartir su vivencia ya que estaba allí con él observa ¡Beta la verga güey! Vete a la verga, hay una mamada allá atrás, güey. Vete a la verga. Fíjate cómo se asoma, mira. Fíjate, fíjate. Fíjate. Vete a la verga, no se ve ni verga. Mira, saca esta puta, güey. Vete a la verga, güey. Chimino, mira. Chimino, 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 mira. Chimino. Mira. Vete a la verga. Vete a la verga, yo no veo ni puta verga. Mira, Chimino, mira, pon la tira. Sácate a la verga. ¿Viste? Vete a la verga, pero nomás se ve en el puto celular. Ay. Hola. Chimino. Mira. Vete a la verga. Vete a la verga. Vete a la verga. ¿Escuchaste? Mira, mira, ¿ya viste? Si me de madre, vete a la verguera ¿Viste el bulto? Según el hombre, solo las dos personas que se escuchaban en la grabación estaban presentes en ese recinto esa noche No había absolutamente nadie más Por lo que no comprenden a qué se deben los extraños movimientos Que se observan en la parte superior de la pila de sacos Sin embargo, ni por lejos eso sería lo peor Para ellos, lo peor de todo se produjo cuando vieron la reiteración de este metraje Ya que al parecer, esta no fue la única situación que registró la cámara Observa nuevamente Pensas que ¡bordes! Me lo notas, ¿de verdad? Esa es una persona en la parte inferior de la pila Pondré efectos de luces para que lo veas mejor. No es la primera vez que alguien reporta situaciones paranormales en este lugar. De hecho, hace solo meses, un joven trabajador perdió la vida exactamente aquí. Tras caer y recibir el peso de toda esta pila de sacos encima, falleció por asfixia. Desde esta pérdida, que las cosas paranormales comenzaron a pasar. Y según nuestro suscriptor, esto, señoras y señores, es el mismo cuerpo del muchacho. Así lo encontraron cuando quitaron todo de encima. Podrá ser aquello que se mueve, el espíritu del muchacho. ¿Qué habrías hecho tú de experimentar algo así? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Número 3 En ocasiones, los fenómenos paranormales pueden hacerse notar con bastante fuerza, como lo vimos en el puesto anterior. Sin embargo, también se pueden presentar como difuminadas figuras que no hacen más que vagar por ciertos recintos. Verás, muchas personas que han experimentado situaciones paranormales, aseguran que cuando alguna aparición ocurre, generalmente se manifiestan como humo, como polvo con una aparente figura humana. Y lo que vas a ver a continuación, sigue exactamente esa línea. Desde Argentina, uno de nuestros suscriptores cuenta que navegando por Facebook, se topó con un metraje que lo dejó demasiado intrigado. La imagen que ves corresponde a la cámara de seguridad de un bar ubicado en la ciudad de York, en Reino Unido. Cámara en donde quedaría registrada una de las situaciones más inquietantes que haya tenido en su historia este lugar. Y que tiene a todo su personal con un angustiante temor, presta atención. Cámara en donde quedaría registrada una de las situaciones más inquietantes. Los empleados aseguran de que no existe ningún error en la cámara, y eso que se ve detrás de la camarera, efectivamente estuvo allí. Corresponderá a un espíritu. Corresponderá a algo verdaderamente inexplicable. Eso queda a tu juicio. Número 2 Dicen que los padres siempre deben prestar mucha atención cuando sus pequeños hijos aparentan estar hablando o jugando con un amigo imaginario. Pues esos podrían ser mucho más reales de lo que piensas. Y un ejemplo de aquello, viene dado por la increíble historia que estás por conocer. Fue una suscriptora que en su correo, me relata que un día su amiga, junto a su familia, fueron a McDonald's. Pasaron un agradable rato juntos. Comieron y la pequeña se entretuvo un rato en los toboganes. Ya sabes, aquellos juegos que estos locales poseen para entretener a los pequeños. Momento que aquella aprovechó para fotografiar a su hija mientras jugaba. Una linda jornada que al día siguiente se vería opacada cuando se dieron cuenta de lo que la cámara había captado. La mujer estaba absolutamente segura que cuando tomó esta imagen, su hija se encontraba sola en aquel tobogán. Ni siquiera había otros niños, ya que era bastante tarde. Sin embargo, esta situación tomó tintes más siniestros cuando le mostró la imagen a su hija. Ya que ella reconoció aquel rostro. Dijo que correspondía al de su amigo imaginario. Un rostro muy fuera de lo normal. Incluso hasta algo terrorífico. No obstante, la pequeña asegura que han pasado horas jugando juntos. Y hablando con eso por las noches. Ojalá esto se trate de un montaje. Ya que de no ser así, esta niña podría estar corriendo un verdadero peligro. Ponte los zapatos de esta madre. Tienes sobrinos. Tienes hijos. Y el registro que marque el cierre de ese top corresponde a un video que Uriura hizo llegar a mi correo. Desde Perú, me cuenta que mientras navegaba por TikTok, se encontró con este extraño metraje. Por lo que logró investigar. Ocurrió durante altas horas de la madrugada en una plaza de juegos. Un lugar en donde nadie debía estar por la cuarentena impuesta en el país debido a la contingencia sanitaria. No obstante, y pese a ello, se logró captar lo siguiente. No obstante, y pese a ello, se logró captar lo siguiente. Según nuestro suscriptor, es imposible que un grupo de niños se encontrara solos a esa hora ocupando aquellos juegos. Nadie debió haber estado allí en ese lugar. Sin embargo, lo que más me llama la atención es el tamaño de estas criaturas. Agregaré efectos de luces para ver si se logra apreciar algo más. Si no son niños entonces, ¿qué es lo que son? ¿De qué forma puedes explicar este registro? Déjamelo saber en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman. Y este ha sido tu break. ¡Gracias! ¡Gracias!